¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Meditemos el día de hoy con el Evangelio que nos propone la liturgia. Disponte en este momento para escuchar con atención y quédate aunque sea con una palabra, porque una sola palabra puede cambiar tu día. Lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículos 12 al 17 y 23 al 25. En aquel tiempo al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún junto al lago en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zabulón y país de Neftalí. Camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Convertíos, porque está cerca al reino de los cielos. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curaba. Y le seguían multitudes venidos de Galilea, Tecápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Soy Karina Ramírez de Cabo San Lucas, México. El evangelio nos muestra cómo Jesús va cumpliendo todo lo que estaba escrito por los profetas. Y no pierde detalle en hacer la voluntad de su Padre Dios. Y la voluntad de Dios es que todos nos salvemos y gocemos con él en el reino de los cielos. Y siempre el llamado de él nos invita a la conversión del alma. Todos los milagros que hacía por amor y caridad tienen un fin, el de acercarnos definitivamente a su reino. Y cuántos milagros vemos hoy en nuestras vidas y no nos hemos decidido a vivir eternamente con él, empezando desde ahora en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro hogar. Hermano, ¿qué más muestras de amor esperamos para enamorarnos del amor verdadero de Dios y tener una profunda conversión del alma y vivir eternamente con él? ¿Y a ti qué te dice el evangelio? Comparte tu meditación con nosotros en la lección divina en vivo a través de lazostv.com. Te esperamos a las 11 y cuarto de la mañana. ¡Gracias!